El marco estratégico por la educación sexual en San Bartolomé de Tirajana es una propuesta que se hizo desde el área de educación del ayuntamiento en el 2019 y sobra explicar por qué lo estamos presentando hoy. Este marco estratégico compone cuatro ejes que son los que hemos ido presentando en este curso. Cada día se ha dedicado a uno de los ejes. Entonces, hablamos de sexeducación, de sexdiversidad, de sexcomunidad y sexjoven. ¿Qué pretendía? Desde una mirada amplia, integral, abarcar todo lo que es la educación sexual en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Con sexeducación entramos a la escuela y vimos los barcos teóricos para desarrollar programas de educación sexual. Con sexdiversidad ampliamos la mirada e incorporamos a todas las diversidades en el ámbito de la educación sexual. Ser joven es un servicio de asesoramiento sexológico que mantenemos, que ya lo habíamos abierto, lo sigamos manteniendo para jóvenes, gratuito. Y sexcomunidad es lo que engloba el total de todo lo que estamos hablando. Bueno, hay un vídeo que precisamente trata de explicar todo esto, que en breve ya tendrán la oportunidad de visualizarlo a aquellas personas que están presentes. Sí, claro. Hoy lo hemos presentado y ya se queda disponibilidad de quien quiera verlo y a ver si la situación sanitaria mejora y podemos ya iniciar este marco, que ya viene con mucho trabajo hecho. Viene con mucho trabajo hecho, pero bueno, ahora estamos en pausa. Presentarlo, teniendo en cuenta que hubo un parón en el año 2019. Si paramos a final del 2019, el 2019 no se ha podido hacer nada y la Universidad de Verano nos vuelve a dar la oportunidad este año y nosotros dijimos, bueno, como estamos esperanzados con que la situación cambie y mejore, pues tal vez era el momento de presentarlo y ver si hay posibilidades de iniciarlo con el curso escolar siguiente. María Morales, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias.